La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amadku cintamu para ratu yang mulia Yang kukujan panjang masa Tanah airku aman dan maklum Pulau terlambai yang amat subuh Pulau melatih pujaan bangsa Sejak dulu kalah Pulau melatih pujaan bangsa Berbisir-bisir raja batang Berbisir-bisir raja batang Pulau melatih pujaan bangsa Dan indah berdamai Tanah airku Indonesia Menimu Indonesia Tebuk tangan untuk Kebuk tangan Mohon maaf Gracias.